hola torneteros bienvenidos a un nuevo en una nueva entrega de un vídeo del curso de netcore 2 totalmente integral y bueno ya veis todo el contenido que hemos visto hasta ahora y en esta ocasión vamos a ver un tip bastante curioso antes de ir terminando con el curso y hacer la identity server y cambiar la autentificación y ya para cerrar el curso hace unos ejemplos de test desde carga y y hacer algún endpoint más tirando de esta configuración nueva de autentificación de seguridad bueno que aún queda tela pero bueno ya 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 va quedando poco vamos a antes de entrar en la configuración del identity server quería enseñaros un tip que son las useras ser secrets que son muy útiles pues para manejar diferentes configuraciones cada uno en su entorno local y que no estés machacando siempre configuraciones a qué viene esto porque tú estás en tu entorno local y a lo mejor tú estás tirando contra una base de datos o otro compañero está en local tirando contra su base de datos tú haces un cómic de d sin querer de la configuración y entonces el compañero tiene que estar haciendo el cómic o cambiando la configuración bueno todos los que nos tienen una pequeña experiencia en el mundillo sabemos sabéis de lo que estoy hablando cómo se puede usar eso bueno cómo se puede evitar eso en netcore pues mediante los usar secrets para para usar las las usar secrets lo que hay que hacer es en manage en la consola de nugget hay que buscar microsoft extension configuration punto user secrets aquí está vale y pues ponemos la latest stable o sea la última estable y le damos a ok adaptamos y se nos instala en nuestra aplicación vale ya podríamos usar user secrets con lo que cerramos la consola de administración y nos ponemos encima de nuestro proyecto y con el segundo botón le damos a manage user secrets le damos aquí y se nos ha creado en nuestra carpeta en una carpeta nuestra local vale un archivo secrets punto j son que lo que hace es sigamos aquí bueno si vamos a esa ruta veremos que tiene un un identificador único y un secret j son para qué es eso pues si yo me vengo aquí y me copio por ejemplo la la aplicación de application y nos ponemos aquí esta sería mi configuración la que yo usaría vale y yo me puedo venir aquí a aplicación j son y no no eliminarla vale porque es necesario que estén los mismos nodos pero si quitarla vale si quitarla porque la sobre escribe la busca y la sobre escribe vale si tienen en los dos valor se va a quedar con creo que la cola de secret json vale y por ejemplo vamos a hacer una prueba obteniendo los valores del del api aquí del creo que en user controller hicimos un un ejemplo del get service response que si vamos a la implementación service no esto era para el gateway esto es el api color y yo lo que quería era a ver dónde está y app config que lo pasé por aquí y creo que luego lo borré vale pues nada lo vuelvo a añadir aquí vamos a poner un bar max max o se cons es igual a config punto se construye y ya está ponemos ahí el punto de interrupción y y ehhh ehhh el con el lo mismo y vamos a quitar esto de aquí eh esto viene con el poly ehhh ehh bueno esto es configuración tampoco pasa nada y esto fuera y esto fuera vale yo creo que casi que más vamos a coger la service url vale para ver que porque es una cadena service url vale mejor entonces vemos que en app settings no hay nada que en development no hay nada vale de hecho aquí nos falta voy a copiar lo mismo aquí que aquí porque me falta un nodo y no quiero que falle vale la conexión el poly y esto y lo otro vale pues ya está tanto mi entorno de development como mi entorno de normal de app settings no tiene datos el que tiene los datos es mi secrets json que está en mi ruta app data roaming microsoft user secrets bla 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 vale entonces vamos a ver cual coge vale entonces si nosotros arrancamos cual era en user controller vale no user controller no he hecho este lo tengo que comentar bueno está ejecutando ahora cuando acabe bueno estos son ejemplos de los míos o el que tenía del vídeo anterior que los descomentamos para que es útil también esto si como yo hacéis vídeos de ejemplos con con pues eso pues vídeo tutoriales y dejáis las secrets a lo mejor de vuestra suscripción o dejáis las cadenas de conexión de vuestra base de datos pues os pueden hacer un lío vale entonces es mejor tener las usas de secrets tú cuando hagas un commit en en github no va a haber nada vale no los datos van a ser estos y en la vida te van a poder robar datos vale también por seguridad aparte por lo aparte que lo que había comentado antes vale entonces sería en admin verdad un get hacemos un admin admin y hacemos un get y si vamos aquí bueno los middleware atacan de nuevo vale estamos en el id en id1 vale está correcto ahora vamos a ver que viene aquí seconds y viene localhost 57625 que es lo que tengo yo en mis secrets o sea lo está pillando de mi archivo no lo está pillando ni de app settings ni de de grom en json y para que viene esto muy bien también pues ahora cuando cuando hagamos los ejemplos del identity server y a lo mejor tengáis a lo mejor que cada uno tenga unas keys pues para probar la autentificación o lo que sea pues que cada uno pueda estar trabajando tranquilamente en local en su ordenador sin estar molestando a nadie ni estar comiteando datos que no que van a machacar tú a lo mejor tu configuración local o lo que digo de que se os vaya la mano y estoy compartiendo más información de la que sea bueno para vosotros con lo que simplemente pues quería enseñaros esto pues para si compartís código o tenéis varios compañeros que no machaquéis las configuraciones y esto quería enseñaroslo justo antes de ver toda la configuración de autentificación vale y nada más como he dicho vamos a empezar ya con los test y con la autentificación haremos algún end point para darle algo de lógica a todos los repos a los servicios y un poquito más sin complicarlo tampoco en demasía y y ya queda poquito de curso vale ánimo y espero que estéis aprendiendo mucho si tenéis dudas ya sabéis caja de comentarios correos acepto jamones vale y poco más un saludo y hasta el siguiente video